¿Qué onda? Este, mi nombre es Adán Y esta vez, pues, fui taguiado por mi amigo Octahuan Bueno, entonces tengo que decir tres de mis virtudes Y tres de mis defectos Así que... Primero las virtudes Número uno No, pues... Sería que... Soy muy bueno para contar chistes Virtud número dos Bueno, esa... Sería que soy muy bueno para jugar videojuegos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Gracias por ver! ¡In your face! ¡In your face! ¡In your face! Y... El film número 3 Sería... Que estoy dibujando Bien chido Bueno, estoy viendo Insignoren Dos ¡Nos vemos! El defecto número uno Sería que Bueno pues que Son muy flojos para todos Como para este video Duré mucho en hacerlo así que Son muy flojos Defecto número dos Pues sería que Estoy adicto a los chicles Y siempre Siempre pero siempre Tengo un paquete de chicles Porque estoy adicto Chicles Perfecto número tres Bueno pues Le diría que Soy una persona muy callada Pero cuando hay fiestas Y tú no se besan Soy lo Totalmente lo opuesto Soy el más loco de ahí No 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 Música Creo que si van a una fiesta conmigo No se sorprendan Si me encuentran ahí en Cuidado tirado, porque, dicen que cuando tomas cerveza, cuando estas borracho, sale el verdadero ti, el verdadero, tu, el que des, y pues, asi soy yo, el pues, y estos, pero mis tres virtudes, y mis tres defectos, y gracias a Octa Juan, y saludos.